Es por estar a mis parceros A todos una historia hoy contaré Y en ella yo me encuentro involucrado Me llamo Bruno Díaz, soy artista Soñador de mejorías y de más En ese momento él me exigió una cuota inicial de 40 millones de pesos Que yo le cancelé, le pagué en su totalidad Y quien tenía en arriendo el hotel en ese momento Se comprometió a pagarle unas cuotas Más o menos de 3 millones y medio de pesos Durante 2 o 3 años Al no realizar los abonos Ocasiona graves perjuicios económicos a mi hijo Quien en consecuencia incumple al banco Es reportado a data crédito Se le cierra la posibilidad de financiar con préstamos del sistema financiero Nuevos trabajos Y se afecta notoriamente la economía familiar Hubo cesación de pagos Él no pudo seguir pagándole a nadie Creo que le alcanzó a dar como 7 millones a Diego Y la verdad es que no solamente se le debe a Diego Sino a varias personas A muchas personas más Porque en la pandemia creo que todos los hoteles de Colombia se quebraron Bruno, reunámonos para mirar cómo le voy a hacer los pagos Porque me toca asumirlo a mí porque el hotel está quebrado Tampoco me contestó aquí está Le he vuelto a escribir varias veces Cómo hacemos para sentarnos Para que por favor miremos las cuentas Que yo las voy a asumir A pesar de tener esta situación económica Y le tengo dos desafíos más al falsario El segundo Que nos sometamos de inmediato y sin dilación A la prueba del polígrafo En la fiscalía o en medicina legal Invítame a la próxima emisión de tu pavoneo salamero Que llamaste los Gustavos Que vaya Petro Y que asistan dos jóvenes Mujer y hombre en representación de los marchantes Podría ser el final de tu cuarto de hora ¡Gracias! 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 Con el perdón de Bruno Porque muchas veces le pedí Que nos reuniéramos para revelar las cuentas Sé quién está detrás de este video Sé que ese video no es espontáneo Tiene mucha producción Sé que personas me quieren destruir Y no son los del URIGIR Porque ni siquiera ellos son tan bajos Como los propios compañeros ¡Gracias!